Y mirá cómo los esperamos, con la pelota, con el árbitro, con Kande, una de las grandes jugadoras de fútbol uruguaya. Era un pateador. No, 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 es tremendo, tremendo. ¡Freddy, la voz del estadio! Con el césped recién cortado. Mirá cómo está, recién pasadito, recién pasadito. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta? Casi todo. Nosotros podemos estar hablando acá, pero nos faltan ellos. Unos de los grandes, pero vienen con presentación. Me encanta. Es uno de los grandes, de las grandes promesas del fútbol uruguayo. Tiene una zurda y una derecha que no sabés lo que es. Apa, apa, apa. Lo ves venir derecha, izquierda. Derecha, izquierda. No, 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 no. Es tremendo, señores. A ver. ¡Luciano Pérez! ¡Grande, Luciano! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, todavía hay todo! ¡Qué tremendo, Luciano! ¡Qué disparate! ¡Qué disparate ha jugado! Ha jugado en muchos países. Jugó en Francia. Sí. Sí, jugó en Jamaica. ¡Apa! Jugó en el resto del cerro también. ¡Ah, muy bien! No, no sabés lo que era. Cuadra, eludía una cuadra, eludía otra. Lo llamaban de un país, decía, no, no voy. Me quedo acá porque soy uruguayo. También le pega con las dos. Derecha, zurda. No sabés lo que va arriba, este. Sí. ¡Uh, arriba! Los goles que ha hecho. ¿De quién está hablando? De Washington Cienra. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Campión! ¡Bienvenido! ¡Gracias por venir, ídolo! ¡Claro! Lo ponían en los últimos minutos. Ah, este es que te salva. Porque te cienra un partido. ¡Bienvenido! ¡Estás prendido fuego! ¡Bienvenido! No sabés lo que es y no sabés lo que es lo que te iba a presentar. ¿Qué? Si hablábamos de Luciano y de Washington, lo que viene a continuación es espectacular. Porque ya no es una promesa. Ya es. Ya es. Es una realidad. Es una cosa. No, 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 no. ¿De taco? Sí. ¿Los goles que ha hecho de taco? ¿Ah, sí? Sí. 624 goles de taco. ¡Apa, apa, apa! No, vos decís que de hombro. De hombro. Así, por ejemplo. De hombro. De hombro. ¡Diega! Dos cuarenta. Muy bien la Diega, ¿eh? Sí, pasó esa posibilidad. ¿Un cabecito? Un cabecito. A ver. ¡Diega! ¡Un guano más! ¡Araba! ¿Vamos a hacer un cabecito? Dale. ¿Cómo estoy aprendiendo contigo de fútbol? No nos animamos ahí. Quedó corto. Quedó corto. Quedó corto. ¡Vamos, Cande! Vos podés, Cande. Sí, vos, pobre. Mucha potencia te da, Cande. Es que, mirá, mirá la cara de Cande cuando va. Primer plano de la cara de Cande. Dale. Cuando cabecea, mirá. Primer plano. Es con dolor. Pero vos cabecea para el frente, ¿eh? ¿Está? Dale. Claro, duele. Claro, duele. Duele. Bueno, basta de preámbulos, chicos, porque no es una promesa. Es, es, es. Cristian Hernández. Fuerte el aplauso. Ídolo. Ídolo. Vamos. Campeón de multitudes. Tremendo. Mirá lo que es. Mirá lo que son. Mirá lo que son. Mirá lo que son. Y también necesitamos a alguien al arco. Es verdad. Es muy necesario. Es necesario. Es muy necesario. Solamente porque es necesario. Claro. Señores, con nosotros, con ustedes, Huesito. Pase a su lugar. ¿Alguien sabe dónde quedó el pop? El pop. Lo tenía que al lado. Señor, a su lugar. Gracias. Ey, ey. El conductor. Dale. No te quiere nadie, Huesito. No te quiere nadie. No te quiere nadie. Bueno, empecemos. Empecemos a patear penales, entonces. Como es habitual. 6.000 pesos en juego, ¿eh? Para eso, Luciano tiene que convertir los tres penales. 2.000 pesos cada uno de esos penales convertidos. Es una facha. Mirá, mirá lo que es. Mirá lo que es. De derecha. Le pega con la doble, le pega de derecha hoy, me dice. Hoy voy de derecha. Juega por 6.000. Se viene Luciano. Dará la orden. La viega, dale. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un cañonazo! ¡Ay, ay, 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 ay! Mirá. Tremenda potencia. ¡Un cañonazo! Sí, señor. ¡Uh! Doleó, ¿eh? Doleó. Muy bien, Luciano. Concentrado, Luciano. Ya no juega por los seis. Por lo menos por ahora. Va por cuatro. Le quedan dos penales. Se viene Luciano. A ver, dale. ¡Uh! ¡Uh! La perdimos la guinda. La perdimos la pelota. Se nos fue el estadio. Perdimos agüecito, me parece. No, no, no. Mirá, mirá lo que fue. Mirá. Con el corazón. La cuña para la selección. Doleó, ¿eh? Hoy alientamos a Monterrey. Impresionante. ¿Viste lo que fue? La sacó del estadio. Decí que teníamos otra, ¿no? Tremendo. Teníamos otra. ¡Patia! ¡Va! ¡Eh! La saca del tanquito y tomando mate. Increíble. Increíble. No, no. Qué manera de babosear. Señor. Que es una de las cosas, una de las cosas que hablamos siempre. Es la viveza. Lo ve ahí. Matalo. Matalo. Ah, ¿vas de termo y mate? ¿Vas de termo y mate? Perfecto. Señores. Una vergüenza. Último penal de Luciano. Una falta de respeto. Un atropello a la razón. Un atropello a la razón. Señores. Último penal de Luciano. Juega por dos mil. Dale, Lucho. Y gol. Gol. Tomá, papá, papá, Tomá. Le dije, era bueno con los pies. Pero qué pasa con las manos. Mirá lo que fue. Tremendo. Muy bien. Claro, muy fuerte, muy fuerte. Excelente. Bueno. Atención. Luciano ya se metió dos lucas en el bolso. Se viene Washington. Qué zurdo. Zurdo. ¿Washington zurdo? Más o menos. Ah, con las dos. Pará, ¿qué vas a tirar? ¿Una con cada pierna? ¿Una con cada pierna tiramos? Sí, sí. Perfecto. Una con cada pierna. Atento, ¿eh? Pero pará. No. No. Cuidado. Ni siquiera los chistes te salen bien, ¿eh? Lo preparaste y todo el chiste para que yo viniera y no. Y te reís abajo de la mano. A ver, ¿qué tengo que leer? ¿Qué es una poesía? ¿Qué hizo? ¿Qué tiene la cosa pegada? ¿Qué tenés en el termo acá? Se le pegan pegotines, no cosas con cinta. Huesito. Ídolo. Jugador uno. Jugador dos. Jugador. O sea, como, ¿dónde van a patear? Claro. No, 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 no. No. Viste que hay... No. Uh. Oh, rompió. No, 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 no. Señor, huesito al conductor. Tiro el termo, tiró el termo, tiró el termo, pa' que no se le cayera, levantó, me clavó el micrófono a la trompa. No, 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 no. Ahí tenés, mirá. Mirá, 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 mirá. A mí me parece que esto es roja, eh. Huesito, ensayá los chistes, huesito. Diego. No, no, no. Reaccioná, Diego. Sos el árbitro, sacále una tarjeta. Primero, a ver qué dice ahí. Coco, no existís, acordate. ¿Cómo? No, mirá lo que pone. Con él, con él. Mirá lo que pone, mirá, mirá lo que es esto, mirá. Mirá, Coco, no existís, acordate. Mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. ¿Saben que le hago, le hago mínimo un penal por, por, por programa, no? Mínimo. Me parece que vas a comer hoy, pero no vas a comer conmigo, algo se me va a ocurrir. Bueno, atención, se viene Washington. Washington tiene tres penales, tiene seis mil en el bolso. Tiene que ganárselos. A ver, se viene el primero. Dale, Diego. Bueno. Bien, bien. Bien, huesito. Dijo, le voy a pegar de zurda. Le voy a pegar de zurda. El primero le dijo que no. Ahora va de derecha. Ya te dije a mi diestro, papá, le pega con la dos. De derecha. Juega por cuatro mil. Se viene Washington, dale. Y ahí vamos. Grítelo. ¡Ay, ay, ay! Grítelo para pedir la pelota a la vecina. La última. ¿De derecha o de izquierda? Lo que vos quieras, de izquierda. Izquierda. Perfecto. Ya no juega. Ya no juega por los seis. Ya no juega por los cuatro. Déjala ahí. Solamente por dos mil. Tercer y último penal. Se viene Washington. A ver qué pasa. ¡Y ahí vamos! ¡Ay, ay, ay! Y abajo y no pudo Washington. Buscando, buscando. Pero está, le dio a un lado y al otro. Te disfrazaste. Tenía algo ese mate, ¿no? Eso que estás tomando. Algo estás tomando. ¿Ha prendido fuego? A mí es un... No sé. Bueno, atención. Porque ahora Cristian también se quiere llevar los seis mil. Hasta el momento, Luciano, se llevó dos. Pateó en primer lugar. Pero ahora se viene Cristian. Primer penal. Atención. Estará la hora del árbitro. Dale. ¡Ay, ay, ay! Tiró a colocar y pensé que entraba. Pero muy cerca. Mirá, mirá. Muy cerca, ¿eh? Ahí, contra el palo. Paradito quedó. El primero Cristian. Noné. Te quedan dos. Jugamos por cuatro mil. A ver qué pasa. Se viene el segundo. Dale, Cristian. Y ahí vamos. Y también buscando. Que te tirás para el otro lado. También buscando. Buscando y buscando. No se puede creer, ¿eh? Deje de acopar, señor. Vos sabés que... Se tira... Se tira después y para el otro lado. Vos sabés que... Señor... No. Dará la orden a 10. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Pá! ¡Gol! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Fue, fue! ¡Estamos en la playa tomando... ¿Qué pasó? Fue. ¡Fuecito! Y pedís que se... No, no va a patear de nuevo. Y quiero que me disculpe el conductor, pero yo no quiero que usted actúe más. No es actor. Se va... No, tenés que estar adentro de la... Hay contrato físico. ¡Roja! ¡Eh! ¡Roja! Tenés que estar adentro de la... ¿Cómo me... ¿Cómo me hice? ¡Roja! ¿Qué tiene que...? ¡Dos rojas! ¡Echalo! ¡Vamos, roja! Pará, pará que te voy a... Vení, cante, vamos a ayudar. ¿Tenés que tenemos un problema con la tarjeta? Quiere sacarle dos rojas. Dos rojas tiene. No, no... No puede... Ayudalo, huesito. Porque no puede sacar la tarjeta. No, pero... ¿Tiene la tarjeta STM? No, lo que pasa que... No, vale. Una gamba, ¿eh? ¿Vos pa? No pa. Si no fue de la mano. Ya cobramos, sí. ¿Qué es esto? Es que me quedé sin billetera, Coco. ¿Coleto del Bondi? Me quedé sin billetera y... ¿Te aportó, ¿eh? Fuiste, mirá vos. Fui a Portone. 45 los dos mangos. 45, está... Con las tarjetas. Con las tarjetas. Perdón. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que se me rompió la billetera ahí. Tengo una rifa. ¿Acá están los datos? No. Una rifa de... No, no. Pero está cargada. Está cargada, está cargadita. Está cargada. Una rifa. Eh, siempre, viste que hay que... ¿Qué rifa? Para el jardín. Un jardincito. Ah, mirá. ¿Qué rifa? ¿Cuánto sale? ¿Eh? ¿Cuánto sale? Y salió 100 pesitos. 100 pesitos. 100 pesitos. ¿Qué rifa? Llegar por la rifa me quedó... Bueno, gracias. Y ya se rifó igual. ¿Qué más tenemos? Ah, lo que pasa es que... La cita del súper. Es que después de acá tengo que hacer los mandados. Papel higiénico, huevos, harina. ¿Qué más? Una tuerca. ¿Una tuerca en el súper? ¿Va a comprar una tuerca? No, sí, sí. Es que me dijeron, tenés que tener siempre clavos y tuerca. Correa de distribución. Correa de distribución. Tienes que cambiar la correa de distribución. No, es que me estoy comprando el auto de apartecitas. Ah, de apartecitas. Y me dijeron que la correa de distribución es importante. ¿Cómo de eso está en el súper? Un súper. Tres empanadas. Tres empanadas. Tinta. Para verde, para el pelo. Acá se te va un poco perfecto. Muy bien. ¿Podés agregar reserva? 257 gramos. 257 gramos de mortadela. 207. Y porque siempre se pasan. Entonces, ya le digo, pasate. 250, 257 está bien. Sí, pasate. Entonces ya va, Ipedita. Y Volca. No, eso no lo había que leer. Es para gente que viene a casa y... Pará. Y Plata. Y Plata. Y viene mucho. ¿De dónde? ¿De Cuba? En realidad nunca fui a Cuba, pero me lo trajeron de regalo. Tremendo. No, no es la cosa que se puede encontrar, ¿no? Me quiere... Qué tremendo. Si alguien me quiere regalar una billetera... Perdón. Perdón. La rifa te la vas a quedar y... Bueno, Tomás, te la debo... No se puede creer. Perdón. No, no se puede creer. No se puede creer. Último penal. Perdón, Cristian. ¿Sabés por qué está aburrido? Porque voy a hacer otro juego, chicos. A ver. Sí. Hay muchos compañeros que se... ¿Cómo puedo explicarle? Se mueren por patearle un penal, al menos a Huesito. Sí, claro. Y cada uno que le haga un penal van a tener una sola chance, ¿eh? Aquellos que se animen, los compañeros. Bueno, un día de licencia. ¿Eh? Un día de licencia al compañero y se lo sacamos a Huesito. Bien. Entonces, él tiene que defender, ¿no? Es que... ¿Quién viene? ¿Quién viene primero? ¿Quién viene? Lo tenía Rodrigo por ahí. ¿Quién quiere, chicos? Dale, Rodrigo. Wilfred patea re bien. Venga. Venga. ¿Quién viene? Cuidado. Cuidate. ¿Quién viene, Rodrigo? Un día de licencia, ¿eh? Alguien que venga, capaz. Viene Wilfredo. Vamos, Wilfredo. Wilfredo. Vamos, Wilfredo. Wilfredo. Vamos. Vamos, Wil. Sí, gol. ¡Pah! No, Wilfredo. No, era uno. ¡Ibara! ¡Ay, Barí! Ahí está. Vamos, Barí. El Barilla. Vamos. Vamos, Barí. Rapidito. ¿Quién más? Dale. Sí, es gol. ¡Uy, Barilla! ¡Uy, Barilla! ¡Giorgina! ¿Giorgina no quiere? Dale, Giorgina. ¡Giorgina no quiere! Capaz que Giorgina quiere. Con carrera, Giorgina. Dale, Giorgina. Vamos. Sí, es gol. ¡Pah! Se viene Rodrigo. Ya la agarró. Mirá, la agarró. ¡Uy, este sí! Sí. De cualquiera, pero donde vos quieras. A ver si querés más. ¿Con cuál de las dos? Con la gamba. Atención. Se viene Rodrigo. Otra vez. ¡Uy! Apuntó al ángulo. Buscando el ángulo. Apuntó. No hay nadie más. Muy cerca. No hay nadie más. Nadie más. Gonzalo. Diego. Gonzalo. Vení a patearla acá. Vení. Diego, pateada. No. No, pero tiene que ser. Licencia. Gonzalo. Mirá, vino Gonzalo. Mirá. Atención. Sí, Gonzalo. Dale. Vamos. Vamos, Liverpool. ¡Pah! ¡Ay, no! Se va a poner. Rompí. Rompí la mano. Para que rompí la mano. Rompí la mano. No sé. Bueno, el último. El último. Ay, ambrondad. Ay, el último. Bueno, voy a tener que ser. Y nos vamos. Pero sí. Vamos a la revancha. ¡Es al!